En los momentos tan difíciles que se están viviendo, la verdad que el municipio de Río Turbio hoy está haciendo un esfuerzo muy grande para seguir manteniendo esta fiesta. Y la verdad que no lo podríamos hacer sin la colaboración de dos municipios importantes que siempre están. Aldo, de 28, gracias amigo, me parece que una persona que cada vez que necesitamos está, colabora, y obviamente Río Gallegos, ahora Diego, Pablo no, no podía venir, pero la importancia de seguir con las fiestas populares, más allá de los discursos políticos de mucha gente que no está de acuerdo, nosotros vamos a seguir formestando las fiestas populares. Y sobre todo vamos a seguir teniendo en pie nuestra pista de esquí, como dice Dani, la verdad que intentamos más de una vez tratar de ponerla en otro valor a nivel provincial, a veces pudimos un poquito, a veces no pudimos, pero sí hay que tener en cuenta que es la única pista de la izquierda de la provincia de Santa Cruz con mucha historia, con muchísima historia, con muchas peleas, un acuerdo pelado a Rodri cuando esto recién empezaba, no teníamos pisañeve, veníamos todos a las 8 de la mañana a pisar la pista para poder usarla. Y esto es nuestra historia, entonces tenemos que nosotros como habitantes de Río Turbio continuar con nuestra historia y hacer todo lo de esfuerzo posible como lo estamos haciendo ahora para que la fiesta provincial de la nieve siga estando. En esta oportunidad estamos todavía a la espera, lo voy a decir, porque seguro que los medios lo van a preguntar, mandamos la nota correspondiente, estamos a la espera de la ayuda del gobierno provincial, ojalá que así sea, nosotros estamos dispuestos a trabajar en conjunto y necesitamos del gobierno provincial para que esto también pueda potenciarse más a nivel provincial. pero sin todo, nosotros, con o sin ayuda, decidimos y tomamos la decisión política con 28, el acompañamiento y también de Río Gallegos, de que la fiesta se va a hacer igual. Así que agradecerles a todos por estar acá, sigamos fomentando esto, sigamos fomentando la economía social, acá no es únicamente la pista, no es el esquí, sino también los productores, los gastronómicos, los artesanos que van a tener la posibilidad de estar en esta fiesta para poder vender y mostrar sus productos. A la gente del UO, a la gente del Refugio, la veo también ahí a Pato, más allá de que cumpla la posición como concejal, también es una de las concesionarias que apuesta a que esto siga creciendo cada vez más. A los chicos de Costa, a José María también, como decía, a todos, gracias por apostar a la pista, por apostar a Río Turbio y por sobre todo apostar al turismo. Río Turbio lo dije yo en campaña y lo voy a seguir diciendo, voy a seguir fortaleciendo, Río Turbio tiene que ser industrial, tiene que ser productivo y tiene que ser turístico.